Tenemos la nominación de Pasión y también de SOS, que fue una serie que me encantó y aparte las hice al mismo tiempo. Fue pesadísimo, pero la pasé muy bien. Es una tristeza que los televidentes de repente no pueden captar tan tan de cerca los ojos tan bellos de mi amiga Susana González. Tienes unos ojos preciosos color aceituna y con una dulzura y una cosa que le imprimes también a tus personajes. Me ha tocado el placer trabajar con ella en tres ocasiones y bueno, la última fue protagonizando, ¿verdad? Así es, Víctor, la pasamos muy bien y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Tú también. Para mí eres un compañero sumamente especial y bueno, pues esta noche estoy un poco nerviosa, la verdad no sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero sí sé que la vamos a pasar muy bien, vamos a disfrutar mucho y bueno, ya estoy ansiosa de saber los resultados de las pernas y no sé, estoy un poco nerviosa. Dejáteme te digo que te ves hermosa, además si vienes vestida por Nicolás Felizor. Otro de nuestros consentidos. Así es, y Daniela Cromple, la joyería. Te ves hermosa de verdad, muchísimas gracias. Podemos dar una vuelta al vestido para lucirlo, por favor. Eres guapísima y el arreglo bueno. No, te ves divino. Me fascino, me fascino todo, todo. Y aparte Nicolás me encanta porque es como todólogo, sabe de todo. Entonces, cuando te dicen, sí te voy a vestir, no, nada más, sí te voy a vestir, te voy a supervisar desde el cabello hasta la uña, así, todo, todo maravilloso. Me encanta. Pues te ves hermosa y muchísima suerte. Muchas gracias. Muchas nominaciones, te la pasas súper bien y que te diviertas. Gracias. Nada más, quiero agradecer al público todo su apoyo porque verdaderamente para nosotros es sumamente importante y esta noche por eso estamos aquí. Muchas gracias a todos ustedes. Un beso. Gracias. Nos vemos allá de ahí. Gracias.